Celebrar a México es algo que me gusta pensar que se hace todos los días, con sus colores, sus sabores, nuestra alegría, nuestras costumbres, nuestro arte, nuestra música. Es una fiesta, es una celebración constante. A México le cantamos, lo pintamos, le escribimos y nunca deja de inspirar. México, en el mundo siempre dicen tu nombre con una sonrisa y con ilusión. Eres la musa de mi canto, lo más lindo de mis vestidos y el pilar de mi existencia. Estás en la sangre de mis ancestros, en la piel de mis padres y el sazón de la casa. México que a veces nos llora, hoy reía carcajadas. México, felicidades. México, eres el amor de mi vida. ¡Viva México! Así como ellos llevan en alto el nombre de México, nosotros también queremos desearles unas felices fiestas este 15 de septiembre, más pendientes que nunca, así celebra México y así estamos orgullosos de vivir en este país. Viva México y felices fiestas, estaremos conectados el 15 para que vean el en vivo desde su canal preferido. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Y recuerden que este 15 de septiembre, ella estará en Culiacán con Pepe Aguilar y Leonardo Aguilar en Caripeo hasta los Huesos, dando el grito. Y a Nodal lo estaremos viendo en Guanajuato. El de Nodal, concierto totalmente gratis, para que usted lo disfrute.